Creo que estamos en una situación que me gustó, que se dinamizó el club, eso me gustó mucho, se dinamizó, está dinámico, fue gente a la cancha el otro día, y entonces eso hace que piense que querer ser presidente o largar una lista, digamos, de la Celeste y Blanca, también ayuda a gimnasia, independiente de quién sea elegido. Es como que se abre el juego, porque también aparece otra lista ahora para las futuras elecciones que todavía no están definidas ni hay fecha. No, no hay fecha, o sea, lo que ha hecho la Celeste y Blanca es hacer una presentación en la cual nosotros consideramos que es necesario que haya una elección lo más rápido posible, independiente de los plazos institucionales que hay en estos momentos, porque ellos asumieron y la elección podría ser en noviembre, diciembre, mientras más rápido mejor, y quiero aclarar bien qué es acefalía, digamos, porque hoy está el presidente legalmente a cargo, legalmente constituido, legalmente elegido, pero yo considero que si de cinco o seis cargos de arriba están ausentes cinco, y él solo, yo se lo manifesté a él personalmente, no podés seguir así. Y bueno, voy a hablar con Tapia posiblemente la semana que viene. La semana que viene yo voy a estar en reunión con él como hombre del fútbol, nada más, no como candidato a presidente, ni nada, porque yo creo que le voy a manifestar una idea que tengo hace muchos años, que siempre la mantuve, y hay cosas que no se pueden discutir mucho, el federalismo no se lo debe discutir, se lo debe aceptar. Hay, decíamos listas, se habla de que exjugadores también estarían apoyando esa lista. ¿Qué opina usted cuando ellos fueron parte de la historia, pero que tuvieron 24 años de presidente a Ulloa? Algunos respetos. Por ejemplo, lo he visto a Luis Lobo, ¿qué voy a decir Luis Lobo? Si no dio tanta alegría. Vi algunos folletos donde aparecen jugadores que me han hablado diciendo que bajo ningún punto de vista ellos han permitido, y ya se armó un problema, ya me enteré, que no están en esa lista y que lo han puesto en el folleto que se ha repartido. Pero si te tengo que hablar, ¿te crees que tiene un nombre propio? Balberín no puede representar a la gimnasia. Balberín le hizo mucho daño a la gimnasia. Yo lo sé. Y él lo sabe si me está mirando. Entonces no me representa, digamos, mucho. Esteban Gil, estoy en nombre que me estoy acordando. Si me habla de Mario Lobo me callo la boca. ¿Por qué? Y porque Mario Lobo. Porque le agradezco tantas cosas, entonces hoy tiene derecho a hacer lo que él quiera. Esteban Gil me sorprende porque la verdad jugó en gimnasia, y es un gran amigo. Pero me sorprende que hoy tenga una camiseta de gimnasia tan puesta, si en realidad es de gimnasia y tiro.